La segunda etapa del viaje fue el traslado desde Florida hasta Texas, recorriendo más de 1.380 millas náuticas en cinco días de vuelo. Volví a Estados Unidos el día lunes 26 de agosto de 2019. Mientras terminaban los últimos detalles del helicóptero, avancé con la coordinación del certificado de exportación que necesitaríamos en Chile para certificar el helicóptero. Aproveché a ver un poco los alrededores de Fort Lauderdale, cada vez hablaba más del huracán de Orián y su acercamiento a las costas de Florida, por lo que se hacía necesario alejarme de la costa a una zona más segura para el helicóptero y para mí. Me entregaban el helicóptero el día 28, así que partí hacia Imocali a reabastecer de combustible y alejarme hacia el norte de Florida mientras concretaba lo del certificado de exportación. Fue un viaje de 40 minutos desde Fort Lauderdale Executive hasta el aeródromo municipal de Imocali. En Imocali me encontré un aeródromo municipal donde la espera se alargó debido a una tormenta que afectaba el aeropuerto de Punta Gorda y que avanzaba hacia donde yo me encontraba. Allí debía recoger unos documentos del helicóptero. La misión era llegar hasta Ocala, el norte del estado, mientras finalizaba los detalles del certificado. ¡Gracias! 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 La tormenta había pasado y me alisté para seguir con el viaje. Finalizado el cargo de combustible, hice prevuelo y despegué hacia el norte para volar a Punta Borda. ¡Gracias! 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 Ví los papeles y volví a despegar. El siguiente destino era Ocala. ¡Gracias! 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 Ocala es un aeropuerto internacional, es controlado y está ubicado a 8 kilómetros al hueste de la ciudad de Ocala, en el estado de Florida. Me autorizaron a aproximar directo a la plataforma donde me recibió el personal del FBO Shelter, cerré el helicóptero y me fui al hotel. Esa noche las noticias se centraron en Dorian, que estaba cerca de llegar a las Bahamas y su trayectoria lo llevaría directo a Florida. Mientras planificaba esa noche vi en la aplicación ForeFlight que se acercaba a una tormenta. Poco rato después llegó a la ciudad. Pasé un par de días en Ocala. Visitaba el FBO y el helicóptero para asegurarme que todo estaba en orden. Allí aproveché de probar un nuevo accesorio para grabar videos que recién había comprado, el estabilizador Osmo de DJI. Finalmente concretamos con uno de los inspectores que podría otorgar el certificado de exportación. Para ello debía revisar la documentación e inspeccionar la aeronave. El único detalle es que su base era en Bessemer, estado de Alabama. Bessemer sería el próximo destino, así que el 2 de septiembre emprendí nuevamente el vuelo hacia el Northwestern. De Ocala a Bessemer son casi 400 millas, por lo que debía planificar una parada para regastecer combustible. Fijé Osmo con mi celular en la cabina del helicóptero, pero por la vibración que se genera el video no quedó de muy buena calidad. Hay que seguir intentando otras opciones. Saliendo de Ocala me encontré con una tormenta aislada muy cerca de la ruta, pero nada que complicara el vuelo. El aeródromo seleccionado fue Dawson Municipal Airport, en la ciudad con el mismo nombre, estado de Georgia. Aquí conocería una persona muy interesante. El aeródromo Dawson es un aeródromo bastante sencillo. De hecho el FBO es un pequeño container y la estación de combustible es de autoservicio. Aquí conocí a la administradora del aeródromo quien trabaja ahí hace más de 18 años. Una veterana de la Marina de los Estados Unidos, piloto civil de avión e instructor de vuelo. Ella es Ann Garner, viuda de un coronel del ejército americano. Es, orgullosamente, la abuela de un piloto activo de F-18. A pesar de ser un aeródromo sencillo, Dawson Municipal Airport cuenta con aproximaciones BOR y R-NAO. Seguí el viaje, despegué full combustible hacia Alabama, aeropuerto Bessemer, donde vería al inspector al día siguiente para obtener el famoso certificado. Fue un viaje tranquilo de casi dos horas de vuelo. Bessemer es parte de una ciudad más grande que se llama Birmingham, en el condado Jefferson. Esta es una ciudad industrial que en su momento tuvo un crecimiento rápido. Como dato curioso, fue nombrado por un periódico de Wall Street en 2019 la peor ciudad para vivir en el estado de Alabama. Al llegar al aeropuerto me encontré con varios aviones interesantes. Especialmente en una plataforma más alejada del FEO, donde se veían aviones abandonados, que más tarde iría a conocer. Mientras esperaba mi movilización, vi salir este hermoso aerocomander 690. Mientras esperaba mi movilización, vi salir este hermoso aerocomander 690. Esa noche el huracán Dorian ya estaba llegando al estado de Florida. Visité los aviones abandonados. Aquí encontré un Senna 172. Learjet, Hawker, Falcon y el que más me llamó la atención fue un The Havilland Doe. Un biomotor a pistón que había sido modificado con motores Lycoming y O720, distinto a la versión original. Estos motores tienen 8 cilindros y desarrollan 400 caballos de potencia cada uno. El día 6 de septiembre ya tenía todo listo, así que podía seguir avanzando hacia Texas para dejar a Estados Unidos. Así que la siguiente parada sería en Houston. Elegí un aeródromo al norte de la ciudad lo suficientemente cerca para poder movilizarme, pero no tan cercano a Houston International y así evitar zonas de control más congestionadas. En total eran casi 500 millas de distancia que debía recorrer, por lo que tenía que reabastecer el combustible dos veces en el camino. El primer tramo fue hasta Copia County Airport, distante 194 millas desde BSM. Copia County es un aeródromo pequeño, con una pista pero con varias aeronaves basadas en él. Allí encontré un semea de aviones con personas muy amables. Conversé un rato con ellos y la persona a cargo del aeródromo me ayudó con el cargueo de autoservicio. Aquí mi tarjeta de crédito me jugó una mala pasada. Me rechazaron el pago según el banco por movimientos extraños con mucha distancia de diferencia. Porque el señor del aeródromo pagó con la tarjeta del aeródromo y me dijo que me fuera tranquilo y que cuando pudiera le mandara un cheque o efectivo por correo. Afortunadamente llegaba efectivo conmigo, así que no quedé con deudas pendientes. Según él, era normal que pilotos le pagaran después. Seguí con el vuelo hacia la segunda parada para reabastecer combustible y me encontré con un viejo conocido. El río Mississippi. Conocí este río estando en La Crosse, al norte del país, y ahora lo volvió a encontrar casi en su desembocadura en el Golfo de México. El río Mississippi es muy importante en la geografía de Estados Unidos. Tiene una longitud de casi 3.800 kilómetros de extensión y solía ser una importante vía de navegación en los tiempos precolombinos. Además representa una frontera natural que separa muchos estados del país. Unos minutos más tarde inicié la aproximación al aeropuerto St. Landry Parish, ubicado en la ciudad de Opelousa, en el estado de Luciano. St. Landry Parish es un aeródromo público no controlado, con dos pistas y combustible autoservicio. Llegué en un horario que no habían trabajadores, pero igual logré entrar al FBO, ya que el acceso era con clave y la clave era la frecuencia multicom. Luego de unos 30 minutos en tierra seguía hacia Houston. Me quedaban casi dos horas más de vuelo para llegar allá. Ya se hacía de noche. Fue un vuelo bastante agradable, no tan caluroso como la mayoría del tiempo volando en esa zona geográfica en esta época del año. ¡Gracias! 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 Everybody empezamos a hacer las acciones de una zona geográfica con la región 800-800隻 ¡Gracias! 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 hasta North Houston Airport, un aeródromo pequeño y eso en general al norte de la ciudad. Aquí encontré una escuela de vuelo con aviones clásicos y un helicóptero Schweizer 300 que utilizan para inspección de heloducto. Cerré el helicóptero y me fui a descansar. Al día siguiente llegó el estanque auxiliar que fue vital para el viaje. Con 32 calones extra de combustibles nos daba dos horas más de autonomía, es decir que podíamos llegar a volar tranquilamente cuatro horas y media y aún tener media hora de remanente. Instalamos, probamos y funcionaba todo bien, así que podíamos seguir. Pero la persona que me trajo el equipo tenía que devolver el auto arrendado en el aeropuerto internacional de Houston, así que lo más conveniente por tiempo era encontrarnos allá. Luego de un llamado y la preparación del vuelo, debía llegar hasta este aeropuerto de ligas mayores que a toda costa estaba tratando de evitar. Solo 10 millas náuticas separan estos dos aeropuertos, así que fue un vuelo breve. Antes de despegar ya había escuchado el látice de Houston. Es mandatorio reportar en el contacto inicial que uno ya tiene las condiciones meteorológicas de la dependencia que está contactando. Llamé a Houston a aproximación, quien inmediatamente me transfirió con torre, y fui autorizado a cruzar bajo nivel por el hueste del aeropuerto hacia el sector sur donde se ubica el FBO. Decidí pasar por el FBO Signature Flight Support. Este se encuentra en la zona sur hueste del aeropuerto, así que me autorizaron a aproximar a la calle Rojasque-Whiskey-Charlie, intersección con el FBO, donde me esperaba un señalero. Afortunadamente todo salió bien, ya las comunicaciones no eran un problema, así que aproximé y aterricé en el FBO. Como no cargamos combustible, la parada de una hora nos costó 75 dólares. Logró desbloqueado. Había aterrizado en un aeropuerto internacional de alto flujo, con transición en espacios aéreos que en Chile no tenemos, como el espacio aeroclase Bravo, que muchos pilotos en Estados Unidos lo evitan. Esa tarde continuamos a Bay City Regional Airport, con una parada de pocos minutos. Cargamos combustible y seguimos hacia el sur. Ya nos encontramos volando en pleno estado de Texas, con muchas granjas por todos lados y cerca del mar. Esa tarde logramos llegar hasta Corpus Cresti, una ciudad ubicada en la bahía del Golfo de México. Se caracteriza por tener varias industrias químicas y metalúrgicas. Tiene un puerto de embarque de petróleo y algodón. Esa tarde, mientras buscábamos un hotel, conocí este Beechcraft Bonanza con conversión a turboélice. La verdad es que es muy bonito. Al día siguiente llegamos temprano para preparar el helicóptero y continuar al sur. Una hora nos tomó llegar hasta McAllen. Ya estábamos viendo los últimos detalles de la salida a Estados Unidos, así que la verdad, no grabé muchos videos, pero sí seguí sacando fotos. Esa tarde llegamos a McAllen, a un FBO donde nos atendieron muy bien, como en general había sido la experiencia. Afinamos los últimos detalles para salir del país al día siguiente, así que aprovechamos de volar esa noche para disfrutar un poco en medio de toda la preparación final del feria Chile. ¡Suscríbete al canal! Hasta este punto del viaje llevo acumuladas 2.645 millas náuticas. He pasado por 23 aeropuertos, 26 horas de vuelo y 9 días de vuelo. Aún falta para llegar a Santiago 5.335 millas.